El arquitecto Rafael Vignoli, que falleció en marzo de este año, fue, ustedes saben, uno de los talentos uruguayos más destacados en el mundo. Entre sus obras se cuentan edificios icónicos de Nueva York, Londres o Abu Dhabi, y acá, en nuestro país, ideó, entre otros, la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco y el puente circular sobre la Laguna Garzón, en el límite entre los departamentos de Maldonado y Roche. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que Vignoli también era un pianista destacado? ¿Cuántos sabían que dedicó años a repensar el piano y que creó una variante que hoy concita la atención de las principales salas de concierto del mundo? En 2016, Vignoli se unió al luthier belga Chris Mane para diseñar y construir un piano de teclado curvo que, entre otras ventajas, ofrece mucho más comodidad a los intérpretes durante la ejecución de ese instrumento. Ese nuevo tipo de piano, que lleva el nombre de Mane Vignoli Concert Grand, fue estrenado este martes en Nueva York, en un concierto en el Carnegie Hall, organizado por la Fundación Vignoli. Toda una noticia, todo un acontecimiento al que queremos ir en los próximos minutos. Vamos a averiguar cómo fue ese debut, vamos a averiguar también cuáles fueron las virtudes de esta creación de Vignoli, no tan conocida como sus proyectos arquitectónicos. Para ello vamos a Nueva York, para ello nos instalamos allá, para conversar con Román Vignoli, hijo de Rafael y director de la Fundación Vignoli. Román, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? Un gusto reencontrarnos, después de tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, un placer. Y también he convocado al pianista Alberto Reyes, gran pianista uruguayo radicado en Estados Unidos. Con él me va a interesar conocer su evaluación a propósito de este piano nuevo, el piano Vignoli. Alberto, bienvenido también. Muchas gracias, Emiliano. Vamos a empezar con Román, preguntándole lo primero, ¿qué es la Fundación Vignoli, que fue la que organizó el concierto de esta semana? ¿Fue creada antes del fallecimiento de tu padre, Román? La Fundación nace en el 2011, en realidad para canalizar los impulsos filantrópicos de mi padre y de mi madre. A minutos de la muerte de papá, literalmente a minutos de la muerte de papá, se me ocurre que esa organización, que realmente no tenía organización en el momento, debería estar canalizada a propósitos que extienden el legado de Rafael como arquitecto cívico. Rafael, su actitud hacia la arquitectura, creo que la última vez que estuvo contigo hace un par de años, hablaron mucho de esto, es que no existe el proyecto que no sea cívico. Y ese es un valor que nosotros, que la Fundación tiene como misión generalizar. Ayudar no solo a los arquitectos a ampliar los beneficios al ámbito público en todo lo que hacen, aunque sea la casa matriz de un hedge fund, por ejemplo, sino también ampliar el comprendimiento de los efectos del espacio en nuestras vidas a través de iniciativas educacionales para niños. Porque nos parece que eso es algo que realmente tiene lugar en nuestra sociedad y que todo el mundo debería estar educado acerca de cuáles son los efectos del desarrollo inmobiliario, digamos, para poder pedir excelencia en ese rubro. Así que eso es lo que va a ser la Fundación. Aclaremos para los oyentes, tú no eres arquitecto, tú estás en otro rubro, ¿no? Bueno, yo he trabajado con mi padre casi toda mi vida, entre una cosa y otra, así que de cierta manera tengo un conocimiento bastante amplio de la profesión, pero yo soy cineasta y desarrollador. De hecho, desarrollé un edificio ahí en Montevideo, el edificio Plaza Alemania, y ahora estoy empezando un proyecto nuevo en el Pinar muy interesante, que también diseñó mi padre. El último proyecto que diseñó en su vida, en realidad. Y con la música, ¿cómo te llevas tú? Me llevo muy bien. Con papá empezamos a ir a Carnegie Hall en 1980. Me acuerdo que no teníamos entradas jamás, casi nunca teníamos entradas, entonces nos parábamos afuera de la sala del concierto, tratando de comprar entradas baratas a los últimos momentos, antes de que empiece la función. Y a menudo, cuando teníamos la suerte de entrar, nos teníamos que sentar separados y no conocíamos un alma. Y el martes tuvimos este tremendo festejo de la vida de papá, con todo Carnegie Hall lleno, 2.700 personas, la Orquesta de Filadelfia, tremendos intérpretes, Itzhak Perlman, Jonathan Bess, Yannick Mezze-Segán. La verdad que un privilegio poder compartir ese momento de conmemorativo con tanta gente y celebrar los logros de mi padre, que fue una persona muy especial. Alberto, tú... Y tocó el piano también, pero muy mal, muy mal. Ah, bueno. Ah, ¿tocás el piano también, sí? Entonces... Sí, sí, un poquito, un poquito. Alberto, ¿tú vivís en Nueva York también? ¿Estuviste en este concierto de esta semana? No, lamentablemente no pude, no pude estar allí, me hubiera encantado estar, pero igual conozco muy bien el desarrollo de este nuevo piano, del Mane Viñoli, oído en video cómo suena este piano, y me ha dejado fascinado la idea, por supuesto. Pero primero quiero decir una cosa, Emiliano, si me permite. Sí. Me encanta estar compartiendo esto con el señor Ramón Viñoli, que veo que es cineasta y sigue los pasos de su abuelo, el gran cineasta uruguayo que trabajó en Argentina, Ramón Viñoli Barreto. Román, 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 seguro. Román Viñoli Barreto, perdón. Es un poco temprano para mí. De quien he tenido el gusto de ver una excelente película, El vampiro negro, aquí en Nueva York. Así que es un gusto para mí. Muy gracias, igualmente. Un placer para mí estar contigo. Bueno, van sumándose entonces elementos, datos de contexto a esta entrevista, que se va a centrar ahora en Viñoli y el piano. La afición de Viñoli por el piano, decía yo, seguramente no es tan conocida como su carrera de arquitecto. ¿Hasta dónde llegaba esa pasión, Román? Bueno, mi padre descubrió un talento por el piano de muy joven. A los 5 o 6 años empezó a tocar. Estudió con una maestra importante en su época en Buenos Aires, Marisa Maranca, donde también estudiaron varios grandes del pianismo. Por ejemplo, en un momento estuvo Barenboem, en ese grupito. Y toda su vida el piano fue una importante parte de cómo Rafael manejaba las exigencias de su vida profesional. En realidad en un momento casi decidió hacer una carrera de música. Un poco le dio miedo la incertidumbre de todo eso, volviendo al tema de mi abuelo, de su padre. La vida del artista para él le había demostrado la volatilidad que puede llegar a tener. Y creo que por eso, por las dificultades que tuvo Román en su vida y en su carrera, y los stresses que lo persiguieron en toda su existencia, Rafael optó por otro gran talento que descubrió en ese momento, porque la verdad que fue una persona súper dotada en muchas cosas. Y eso fue la arquitectura. Pero nunca tuvo un piano más lejos de 15, 20 metros de donde estaba. Casi nunca. ¿Cuántos pianos tenía? Tenía ocho pianos de cola cuando falleció. De ellos, seis son pianos de conciertos, son Concert Grands. En su estudio tiene dos Steinway. Tenía, yo tengo ahora dos Steinway Ds, un Steingreber. En nuestra casa en Uruguay tenemos un Steinway D. y después hay dos o tres más desparramados por ahí. Maravilloso. ¿Qué te despierta a ti, Alberto, escuchar esa información? Enorme envidia. Enorme envidia. El contar con tantos instrumentos, poder elegir... Todos los instrumentos son distintos. En realidad tienen una personalidad propia. El poder tener a mano, digamos, tantos instrumentos, es una gloria para cualquier pianista. Bueno, vuelvo entonces con Román para preguntarle, a propósito de su padre, que no solamente era intérprete de piano, sino un apasionado por el diseño, diseño de instrumentos musicales, ¿no? En realidad, mi padre tenía una curiosidad súper amplia. A él le interesaba todo y creo que es lo que lo hizo tan gran arquitecto también. Su capacidad de síntesis para sintetizar la diversidad de inputs que existen en nuestras vidas, en su trabajo. Y por su práctica del piano, que como les comentaba antes, fue una cosa diaria, constante realmente, en su vida, tuvo siempre mucho interés en cómo funciona el instrumento. Y este aspecto de tener acceso a muchos diferentes pianos con sus diferentes personalidades y qué es lo que distingue el sonido de uno versus el otro, es algo que también le despertó mucha curiosidad. Eso sumado a las dificultades que él siempre sintió en cuanto a llegar a relajarse frente del teclado, ¿no? Este tema de soltar los hombros y de sentirse muy cómodo frente del piano, para una persona con tanta actividad y tanta exigencia profesional, fue un desafío constante para él. Y ahí, un día, en una cena con Daniel Barenboim y Marta Argerich en Berlín, después de un concierto que hicieron Marta y Barenboim... Estamos hablando de dos leyendas del piano, ¿no? Dos grandes figuras de origen argentino, además, en el mundo de la música. La verdad que también un privilegio tener acceso a esa variedad de expresión artística en el piano, ¿no? Pero en esa charla se encontró hablando con ellos de estas dificultades, ¿no? De cómo llegar a producir el sonido más dulce, bueno, no solo los más dulces, sino la variedad de sonidos que requiere la interpretación del repertorio, que es tan amplio para este instrumento, que es uno de los instrumentos más... más reconocidos, más populares del mundo, ¿no? Y Barenboim en particular, que es una persona... no es un... no es grande, digamos, de físico, se quejó también un poco de estas cosas y sobre todo de las dificultades en los extremos del teclado, porque el piano originalmente tenía... era una cosa de dos octavas, tres octavas, ponerle, y a medida que se fue desarrollando y el piano es un instrumento que durante su historia fue objeto de la innovación casi constantemente hasta que Steinway, en 1851, cruza las cuerdas, pone las cuerdas de los bajos por arriba de las otras cuerdas y en ese momento, por alguna razón, porque llegaron a algo que tuvo una expresión extraordinaria, deja de evolucionar. Pero nos quedamos clavados con este teclado que es tan largo que cuando estás tocando en los extremos requiere, y acá el pianista entre nosotros nos va a explicar bien cómo es eso, pero requiere una cierta... como unos movimientos físicos que no son naturales, y que introducen unas fuerzas que no están dirigidas directamente a las teclas en sí. Y eso, para una persona que vive frente al instrumento, puede llegar a tener efectos físicos malos, o sea, uno se puede lesionar tocando el piano de esa manera. De hecho, el pianista toca forzado, cuando teclea en los extremos está forzando sus manos. Creo que cualquier oyente puede imaginarse claramente cuando, digamos, interpreta las teclas que están en el centro del teclado, las manos están alineadas con el brazo. Cuando se va a los extremos ya empieza a aparecer un ángulo allí, un ángulo que implica exigencias. Hay un tema, no sé, ergonómico, podría llamárselo así, ¿no? Así como lo llamamos. ¿Qué dice Alberto de esa inquietud? ¿Cómo la has vivido tú? Es muy cierto lo que están diciendo. Yo creo que este teclado ergonómico que tiene una curva es, en cierto sentido, el cumplimiento de una fantasía que hemos tenido todos los pianistas. Ah, sí. De poder tocar más cómodos, exactamente como decía Román. Y tiene que ver con el hecho de que intuimos, o si tenemos un buen maestro, nos dicen que la mejor manera de tocar el piano es dejando caer los brazos naturalmente, gracias a la gravedad, al costado del torso, sin apartar los codos del torso. Claro. Eso es lo más natural y entiendo entonces que Rafael Viñoli haya entendido eso perfectamente también y se haya dado cuenta de qué pasa, entonces, si tenemos que ir a los extremos. Bueno, las soluciones son muy pocas. O nos inclinamos con el torso hacia la derecha si estamos tocando las teclas agudas o a la izquierda. pero cuando tenemos que tocar en ambos lugares, en los agudos y en los bajos simultáneamente, lo que hacemos es simplemente abrir los codos y al abrir los codos entran en función músculos en la espalda. Los músculos de la espalda que nos permiten abrir, digamos, como si fueran alas para batir las alas, nos permiten abrir los codos. Esos músculos se cansan muy fácilmente si uno no está acostumbrado a hacer ese movimiento. Los pianistas se acostumbran, por supuesto, incluso llegan a practicar ocho horas por día y abren, separan los codos si lo necesitan. Pero si no tuvieran que hacerlo, sería muchísimo mejor, la fatiga sería mucho menor y hasta la durabilidad física del pianista sería mayor. Muchos pianistas, como decían ustedes, terminan lesionándose. No es un problema tanto con la mano, sino que es un problema con la espalda, la espina dorsal y también para la eficiencia técnica. Al usar esos músculos de la espalda, estamos reduciendo muchas veces el control que tenemos en la punta de los dedos. El mecanismo desde el punto de vista anatómico del piano es muy complejo y esa eficiencia que se reduce la pagamos con esfuerzo, con mayor esfuerzo. Así que el teclado curvo es el, como digo, es el cumplimiento de un sueño. Pero ahí está. ¿Tú en particular has soñado con un teclado curvo? ¿Has pensado en esta oportunidad? Sí, claro, pero por supuesto, claro que sí, claro que sí. Ahora, una vez que nos adentramos en eso, también empezamos a explorar, bueno, ¿por qué el piano es así? ¿Por qué es de esta manera? ¿Por qué el teclado es recto? ¿Por qué para los pianistas de manos chicas, por ejemplo? Otro problema. ¿Por qué las teclas tienen el ancho que tienen históricamente? ¿Por qué no pueden ser un poquitito más angostas para que con las manos chicas se pueda tocar con más comodidad, etcétera, etcétera? Y al explorar un poquito eso, vemos que hubo intentos de crear o de fabricar pianos con teclados curvos. Incluso cuando el piano era muy joven, el piano es del año 1700, tal como lo conocemos, el piano de Cristóforo. Ya en 1780 un señor que se llamaba Neuhausen en Viena había fabricado un pequeño piano que tenía no más de cuatro octavas, también como decíamos antes, el piano tenía menos octavas, el teclado era mucho menos extenso, había fabricado un piano de cuatro octavas con una pequeña curva, lo cual no tenía tanto sentido porque, no sé, había intuido algo, pero no era necesario porque no había que ir ni tan arriba ni tan abajo, ¿no? Y después hubo otras innovaciones en muchos lados, en Boston, en el año 45, a otro señor se le ocurrió fabricar un teclado curvo, hay una patente alemana de 1910 de un señor Clutzam, pero ninguno de esos pianos adquirieron popularidad, o no tuvieron difusión, tampoco, quizás la hubieran tenido, no sé, así que este es un viejo sueño, un sueño. Román, supongo que estas historias o estos antecedentes formaban parte de la conversación, ¿no? Pero lo cierto es que Rafael, tu padre, se largó. Bueno, sí, justamente volviendo a esa conversación con Marta y Barenboim, él sugiere en ese momento, les dice, ¿qué tal si el teclado fuera curvo, ergonómico? Dijo, y ellos dos de esa manera que tienen los grandes, grandes artistas, le dijeron de esa, así un poco al pasar, bueno, sí, me parece bien, largate, le dijeron, algo así, y él se lo tomó a pecho y de ahí a mí me llamó y empezamos a trabajar en esto. Un poco lo que dice Alberto es verdad, no, no es verdad, es todo verdad lo que dice Alberto, la única cosa que quisiera agregar a esas observaciones de los intentos que hubo en el pasado de introducir este concepto de la ergonomía en el teclado largo es que esos teclados fueron agregados a pianos preexistentes, o sea, la forma del piano en sí no cambió, fue simplemente manipular el teclado para que tenga esta curva y de esa manera que las fuerzas del pianista en el teclado se vayan dirigiendo hacia las cuerdas, o sea, que de cierta manera la ineficiencia de la energía pasó de ser en esos ejemplares, pasó de ser del, la exigencia física pasó de ser del pianista a los mecanismos propios del instrumento y lo que tiene el piano que diseñó mi padre es que esta idea del teclado curvo ergonómico es simplemente la raíz del desarrollo orgánico del resto del instrumento, entonces, para él, una vez llegado al radio ideal, que tiene que ver con las proporciones típicas de una persona tocando el piano, o sea, porque una vez que se decide que el piano va a tener teclado curvo después falta definir qué ángulo, cuál es la curvatura de ese teclado, bueno. Llegamos a un promedio de ángulo y a partir de eso viene la segunda idea de esto que es que si el teclado es curvo, la acción, los martillos y cómo se transmite esa fuerza de los dedos a la cuerda debería ser lineal, o sea, en cada nota nace un movimiento mecánico que es lineal para cada nota, por lo tanto, todas las cuerdas generan un, son radiales, se distribuyen de manera radial, entonces, a medida que esas cuerdas se van separando, cuando se van alejando del piano, definen una zona, una superficie que es más amplia que un piano normal, o sea, el piano, el Mane Vignoli tiene una superficie de resonancia que es un 30% más grande que la de un Steinway Concert Ground, y a medida que se van alejando del teclado las cuerdas, se van separando también, y eso genera una claridad sónica, una transparencia en el sonido que genera cada parte del teclado, que es para gente talentosa, para mí, para mí es una dificultad, porque yo soy pésimo pianista, pero para Alberto, seguramente, estoy seguro que, espero que pueda tocarlo, y el piano va a estar acá en mi oficina muy pronto, así que Alberto, te invito a que vengas a probarlo la semana que viene, pero esa calidad que tiene es una herramienta musical para los pianistas destacados. Música Amén. 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 Qué fascinante lo que estamos escuchando, dicen algunos de los mensajes de los oyentes. Tengo preguntas, tengo comentarios que están llegando. Les propongo a ambos que hagamos una pausa y enseguida avanzamos algo más y sobre todo nos detenemos en lo que implicó la presentación en sociedad de este piano que partió de la iniciativa de Rafael Vignoli y terminó surgiendo de su trabajo en colaboración con Chris Mane, este luthier belga. El arquitecto Rafael Vignoli que falleció en marzo de este año fue uno de los talentos uruguayos más destacados en el mundo pero probablemente muchos no supieran de que además era un destacado pianista y además un apasionado por el diseño de los instrumentos al punto de que propició un nuevo piano ideó y llegó a impulsar el proyecto y la construcción de un piano diferente, un piano con teclado curvo para hacer más cómoda la tarea del intérprete. Bueno, ese piano acaba de estrenarse esta semana en Nueva York, estamos conociendo a propósito de ese proceso y a propósito de lo que implica este piano que se llama Mane Vignoli porque surgió del trabajo conjunto de Rafael Vignoli con un luthier belga, Chris Mane. Nos acompaña Román Vignoli, hijo de Rafael y director de la Fundación Vignoli y nos acompaña también, para testear todo esto, para tener la experiencia directa del concertista, nos acompaña Alberto Reyes, este gran pianista uruguayo radicado en Estados Unidos que hace poco estuvo en Montevideo presentando un libro, un libro que recuerdo y que recomiendo Preludio, Coral y Fuga, Memorias y Disgresiones de un Pianista Curioso. Contanos brevemente, Román, cómo fue la conjunción esa que se dio entre tu padre y Chris Mane, ¿por qué? Chris había hecho un piano para Daniel Barenboim, un piano con el encordado recto, no cruzado, un straight strong, se dice en inglés, que era como eran todos los pianos hasta que Steinway patentó esta idea de cruzar las cuerdas en 1851. Barenboim quería volver a este concepto de las cuerdas que genera esta claridad, que tiene esta distinción sonora entre una nota y la otra. Y cuando Rafael se le ocurre esta idea del piano ergonómico, vamos primero a Steinway, y Steinway nos dice, no, está bien, interesante el proyecto, pero nosotros estamos en otra. Y volvemos a Barenboim y Barenboim nos dice, no, trabajá con este luthier que hizo este piano para mí, que es un instrumento exquisito, y es una persona que le gusta muchísimo experimentar e innovar. Entonces se juntaron mi padre y Chris, y decidieron, bueno, hagamos esto a medias, vamos a los dos en partes iguales a contribuir a este experimento, pensando que era un experimento, porque sigue siendo un experimento y es un desarrollo evolucionario que nosotros estamos siguiendo día a día, porque tampoco es que vamos a terminar de innovar, es algo que sentimos que tiene que seguir, tenemos que seguir recibiendo las ideas de pianistas como Alberto para mejorar la experiencia. Y Chris y Rafael se llevaron muy muy bien desde el principio y en más o menos un año llegaron a un diseño, habiendo trabajado con ergonomistas y gente para definir el radio de la curva y todo eso, llegaron a un diseño y un año más tarde se estrenó el primer instrumento. Estamos hablando, entonces es un trabajo que llevó seis años aproximadamente. Y empezamos en el 16, 2016. En el 2018 le llevamos el primer prototipo a Daniel Barenboim en la Pierre Boulez Sal en Berlín, y lo invitamos a probarlo. Y Barenboim se sentó y empezó a tocar, tocó un rato, diez minutos, y cuando paró de tocar dijo, ergonómicamente me parece genial, un éxito, funciona súper bien, pero el sonido no está muy bien. Habíamos intentado cambiar algunas cosas del soundboard, de la superficie de madera que genera el sonido, la resonancia del piano, y habían sido experimentos fallidos, digamos. Entonces dijimos, bueno, perfecto, volvemos a la fábrica y empezamos un segundo instrumento. Hicimos un segundo instrumento, un año más tarde volvimos de vuelta, y Barenboim lo tocó y dijo, bueno, este piano es espectacular, pero no del todo perfecto, podría ser un poquito mejor. Y como el mundo de la música clásica es tremendamente exigente y, digamos, un poco conservadora, tomamos la decisión de empezar a hacer un tercer piano, porque nunca tenés una segunda oportunidad para hacer una primera presentación de un instrumento así. Y si los grandes pianistas del mundo deciden que no les sirve, se acabó. O sea, hay que proteger ese momento. Entonces empezamos a hacer el tercero, con algunos cambios más para ver si podíamos mejorar la acústica del instrumento. Mientras tanto, el técnico afinador de los pianos en la Philharmonie de Berlín nos preguntó si se podía llevar el piano a su taller y trabajar en él. Y le dijimos, sí, claro, anda, llévatelo, hacé lo que quieras. Lo dimos un poco como por perdido, ¿no? Y él se lo llevó y seis meses más tarde yo empiezo a recibir mails de grandes pianistas europeos diciéndome que están muy agradecidos. A mí me lo mandaron, no sé por qué, se lo deberían haber mandado a Rafael. Me mandan a mí estos mails diciendo que están muy agradecidos por esta gran innovación y este aporte a la música y a la cultura y a los pianistas. Porque eso es lo que Rafael realmente quería hacer. O sea, ¿el piano se estaba usando? Se estaba usando sin que nosotros lo supiéramos. O sea, este técnico se dio permiso a sí mismo de empezar a llamar a todos los grandes pianistas que pasan por Berlín. Y como se podrán imaginar, por Berlín pasan todos los grandes pianistas. Y los invitaba a su taller a tocar este instrumento. Y me empezaron a caer estos mails. Entonces, él le levantó el nivel al segundo y es el segundo instrumento el que tuvo su debut en el Carnegie Hall el martes. El tercero salió impecable desde el principio y ahora acabamos de terminar un cuarto instrumento que de hecho tiene las cuerdas cruzadas. Es un experimento que quisimos hacer de cruzar las cuerdas nuevamente y ver qué pasaba. Y están Chris y su equipo. Yo nunca lo escuché todavía. Pero ese piano va a tener su estreno en la sala de Bozar en Bélgica, en Bruselas, el 17 de diciembre con Kirill Gershain, que va a tocar el segundo concierto de Bartók. Para quienes están siguiendo nuestra emisión en video, allí estamos colocando tanto fotografías como grabaciones de imágenes en movimiento que permiten acercarse justamente a esta creación, a este piano, a este piano de teclado curvo. Esta que vamos a poner ahora en pantalla es justamente una situación muy particular porque es una prueba, ¿no? ¿Cómo fue esto, Román? Esto fue cuando llegó el piano a New York. El piano yo se lo presté al Kimmel Center for the Performing Arts en Filadelfia, que es una sala de conciertos que diseñó Rafael. Se lo presté a ellos porque es una sala de renombre y es donde está la Orquesta de Filadelfia, que es uno de los grandes conjuntos sinfónicos del mundo. Pero se los pedí prestado para este concierto. Entonces, cuando llegó a Carnegie Hall, lo colocó, como no tiene lugar donde ponerlo, es un problema en todas las salas de conciertos del mundo, no tienen lugar. Entonces, metieron el piano debajo del escenario, en una especie de taller. Y la afinadora invitó a dos jóvenes pianistas muy, muy, muy talentosos a probar el instrumento para tener un primer encuentro con el Mane Vignoli. Y esta pianista que van a ver ahora, que se llama Ino Wang, se sienta en el piano, dice que en un momento mira el teclado y dice, no, pero es como que parece más chico y después se larga a tocar y toca, no sé, 15, 30 segundos, una cosa extraordinaria. Y después se da vuelta y dice, no, en cuanto empecé a tocar me olvidé que era curvo, fue completamente natural, pero más cómodo. Está feliz, absolutamente radiante, ¿no? Sí, impresionante. La verdad que es genial. Bueno, vuelvo a Alberto, que ha estado escuchando el proceso que recién te escribía Román. ¿Qué comentarios te surgen a partir de tu propia experiencia y tu propia vivencia? Bueno, estoy fascinado. Primero, la explicación que dio Román sobre el desarrollo histórico de un teclado ergonómico fue perfecta. Es decir, se trataba de adaptar un teclado nuevo a un piano que ya existía y eso no cambiaba para nada algo que es importantísimo, que es el sonido del piano. La redistribución del encordado que hace Rafael Viñoli con este nuevo piano es fascinante, porque eso sí es la primera vez, creo yo, en la historia del piano, en que el encordado queda como una especie de abanico, un abanico semicerrado, radial es la palabra que usa Román para describir cómo están distribuidas las cuerdas. Y el cambio que eso crea en la sonoridad del piano es muy significativo. Aquí estamos viéndolo al piano desde arriba, justamente. Sí, exacto, sí, yo no tengo en este momento las imágenes, pero es como un abanico semicerrado en lugar de ser un encordado paralelo. El piano que Barenboim había hecho fabricar con Mene era un piano de encordado paralelo, no cruzado, porque él había tocado un piano que había pertenecido al Liszt, que había sido, digamos, renovado, pero que conservaba las mismas características de ese piano de Liszt. Se había dado cuenta de que le encantaba el sonido y era porque el encordado era paralelo. Entonces fue por eso que él le pidió a Chris Mene que hiciera ese primer piano encordado a la antigua, es decir, volviendo a los orígenes del piano. Lo que hace Rafael Viñole no es volver a la antigua, es repensar totalmente desde la punta de la tecla hasta la cola del piano, es decir, hasta donde llega la cuerda más larga, repensar esa distribución de las cuerdas y al hacerlo provoca un cambio. Ahora, hay dos elementos importantísimos en todo eso. El primero es el ergonómico para que la técnica del pianista y el cuerpo del pianista sufra menos. Muy bien, perfecto, muy loable. Pero hay un segundo efecto que es estético al cambiar la sonoridad del piano. Eso obliga al pianista a repensar totalmente, desde el punto de vista de su oído, a repensar cómo va a ser para que ese piano suene de una manera artística. Es decir, hay un fin artístico, estético en la creación de este nuevo piano, que es lo que tenemos que explorar. Y eso, a quienes estamos acostumbrados 60, 70 años, a oír un piano común, o el piano moderno común, que suena de una cierta manera y que nos hemos acostumbrado con nuestro oído a dar unos ciertos balances, unas ciertas proporciones a la mano izquierda, a la mano derecha, a tocar en el centro del teclado o tocar en los extremos del teclado. Nos hemos pasado una vida pensando en eso. Ahora vamos a tener que repensarlo, porque el piano suena, para muchos, ligeramente distinto. Para otros, muy distinto, según nuestra sensibilidad al sonido. Entonces, eso es lo más interesante, lo más intrigante, cómo volver a un repertorio de 150 años, que ya está escrito, y volver a repensarlo desde ese punto de vista estético, del sonido. Cuando me acabo de enterar ahora, por Román, de que Viñoli está volviendo a un encordado cruzado, me parece interesante a ver cómo queda esa combinación, pero yo diría, no, no, exploren el encordado, digamos, en abanico, el encordado radial, porque allí hay tanto para explorar, van a haber tantas imaginaciones pianísticas, tantas ideas nuevas en cuanto a cómo balancear, es mal verbo en español, el sonido que cada dedo produce, que por allí hay un desarrollo estético que va a hacer que un repertorio conocido suene ligeramente distinto y muy interesante. Román, ¿qué pasó? Alberto, te confieso que ese sentimiento de querer mantener la diversidad de la oferta pianística que acabas de expresar, es algo que hemos escuchado de muchísimos pianistas, no vamos a abandonar el encordado radial, vamos a hacer ambas cosas, si es que el encordado cruzado funciona también, es otro sabor, es otra variedad, lo que muchísimos pianistas nos han observado es que hay como una cierta homogeneidad, homogeneidad, sí, sí, homogeneidad, sí, sí. Gracias. En los pianos en el mundo, o sea que es como que cada vez que te sentás, si más allá de que hay pianos que tienen diferentes personalidades que otros, todos los pianos tienen diferentes personalidades, esas diferencias de personalidad están muy acotadas en un rango muy angosto, y los pianistas a veces se desesperan porque no tienen esa diversidad, y nosotros estamos muy conscientes de que mantener la capacidad de probar diferentes cosas, seguir innovando y seguir ampliando el abanico de opciones que tienen los grandes artistas del mundo, es parte de lo que quiso hacer Rafael y lo que vamos a seguir haciendo con Mane. Me permiten un breve corte y enseguida ya culminamos, le ponemos fin por hoy a esta conversación que podría durar en realidad toda la mañana. Tengo incluso un par de preguntas que llegan de la audiencia, ya les cuento. Román, estamos viendo en pantalla imágenes del concierto de esta semana, de este martes en el Carnegie Hall, ¿cómo fue la repercusión de la presentación en sociedad de este piano con teclado curvo? No, fue muy emocionante, de alguna manera el instrumento en sí fue como la representación de Rafael en el escenario, de su pasión y su creatividad y sus impulsos positivos en el mundo. Así que haber vendido todo Carnegie Hall refleja un poco el entusiasmo que tiene Nueva York por él y eso se siente en muchas partes del mundo. De hecho, muchísimos uruguayos vinieron, europeos, vino gente de Japón, vinieron del Medio Oriente, o sea, hubo una convocación muy, muy amplia. Hay ahí entre estas fotos que yo les mandé una foto de esta manada de gente que se acercó al escenario cuando salió el piano porque es muy llamativa la forma del instrumento. Sí, ahí están, al pie del escenario, mirándolo de cerca, tomando fotos, etc. En realidad cuando uno piensa, los pianos son casi todos iguales y de repente aparece este aparato que tiene estas líneas tan fluidas y parece un poco como si fuera en comparación con un piano normal como una Ferrari, despierta el entusiasmo y la curiosidad. Escuché de toda la gente que me escribió después del evento que les pareció extraordinario todo, o sea, toda la música que se tocó y la orquesta y todo, pero también la calidad del instrumento, la calidad del sonido, la capacidad de dinamismo que tiene este piano. Alberto, ahora te queda a ti probarlo entonces, tenías el ofrecimiento, la invitación de Román para hacerlo en los próximos días. Te agradezco mucho. Nos vas a contar después la experiencia, ¿no? Pero aprovecho para trasladarte una pregunta que hace un oyente, un piano nuevo con este diseño que estamos explicando hoy, ¿da pie también a que surjan composiciones que se adapten a un instrumento así? Sí, podría ser. Solamente desde el punto de vista de que la escritura polifónica de muchas voces, digamos, tenemos diez dedos, podemos tocar muchas líneas simultáneas en un piano, cuando hay más claridad eso gana muchísimo, gana muchísimo. Entonces quizás algún compositor se atreva a volver a escribir polifónicamente para el teclado porque tiene un instrumento que puede aprovechar eso perfectamente. Después tengo otro comentario que me parece hasta divertido, el de Ariel, que señala, acá nació la guitarra Carlevaro y acá en Uruguay o de la creatividad de un uruguayo surge el piano Vignoli. Sí, we are fantastic, agrega. Es cierto, sí. Está bueno citar ese otro antecedente, ¿no? Claro, claro. Sí, Uruguay ha sido una cuna de música para la guitarra, desde el momento en que Andrés Segovia se fue a vivir a Uruguay, se radicó allí. Un compositor uruguayo que fue mi maestro y el esposo de mi maestra de piano, Guido Santórzola, escribió mucha música para guitarra y escribió para Carlevaro también. Y esperemos que músicos, compositores uruguayos también conozcan el piano Vignoli y escriban música para este piano Vignoli. Román, ¿qué agregarías? No, simplemente el orgullo y el agradecimiento de poder compartir esta historia con ustedes y con nuestros compatriotas. Es un privilegio para mí tener la justificación de celebrar una persona como mi padre y un privilegio también poder hacerlo de esta manera y este piano que es también un legado importantísimo de su personalidad y de su amor y de su afición por la música y por los músicos en particular. Porque Rafael amaba la música pero admiraba profundamente a los músicos y poder brindarles esta nueva herramienta, este nuevo instrumento a ellos es para mí una manera de honrar la memoria de Rafael Vignoli importantísima en el mundo. Felicitaciones Román, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también a Alberto Reyes, destacado pianista uruguayo, ya retirado pero con el piano siempre a mano porque nos aportó la vivencia, el punto de vista de quien justamente disfruta, aprovecha, crea a partir de este tipo de instrumentos. Muchas gracias a ustedes Emiliano, fue un privilegio para mí participar de esta charla. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.